Hola, ¿cómo están? Soy Michelle de Chile Huerta y quiero invitarlos a todos a participar al PDC del Manzano, experiencia que viví hace un par de años, un poquitito antes de la cuarentena, y fue una experiencia que literalmente me cambió la vida. Pude compartir durante dos semanas con seres maravillosos, con maestros increíbles que nos enseñaron por supuesto de permacultura, pero donde también conectamos desde un lugar muy especial, donde aprendimos a relacionarnos, donde aprendimos a conectar con la felicidad, donde aprendimos a trabajar la tierra de una manera respetuosa, conectándonos a ella y sintiéndola, y sobre todo nos enseñaron a aprender a vivir en comunidad, que es una de las mayores tareas que tenemos hoy día. Así que chiquillos, chiquillas, si quieren hacerse un regalito, no dejen de vivir esta experiencia. Va a ser una herramienta tremenda que les va a servir para poder construir o mejorar los espacios que ustedes ya tienen, les va a servir para sumarse a esta comunidad maravillosa en la que todos tenemos que trabajar en conjunto para mejorar este panorama, para regenerar a nuestra madre tierra, para regenerar nuestro hogar. Así que les dejo esta invitación y la aprovecho de mandar un beso gigante a todos nuestros maestros maravillosos, a la Karo, a la Javi, a Griffin, a Ronnie y a todos quienes han sido parte de este PDC que de alguna manera cuando nos comenzamos a encontrar o empezamos a compartir esta experiencia, nos damos cuenta que pertenecemos a una misma familia y eso es maravilloso. Un besito.